Riqui que le gusta cacocohete mira pobrecito viviendo en la zona de aquí hola mono adorable ya viene más saltando ahí si espere espera ok mira tiene mucha hambre mucha hambre tiene he traído cacocohete para darlo vale son amables son interesantes son bonitos si píctel vende aquí aquí eh comiendo más por hambre necesita más alimentado si adorable mono si el mundo que ayudando a proteger a los animales en el mundo está mucho mejor porque animales impresionante impresionante los animales ok y y y y subiendo está comiendo fenomenal hay que ayudar hay que ayudar a los animales en el mundo vale aunque este animal mono abandonado por la persona pero tenemos que ayudar a proteger abriendo los ojos abriendo los ojos para dar el valor de todos los animales mira ¿sí? ¡Gracias!